Hola chicos, el día de hoy aprenderemos sobre la tilde diacrítica. El propósito de esta sesión es utilizar recursos gramaticales como la tilde diacrítica que contribuyan a dar sentido a un texto. La tilde diacrítica. Observa atentamente este video. Gracias por acompañarnos en un nuevo tutorial de aulafacil.com Aprendamos ahora sobre la tilde diacrítica. Como regla general, los monosílabos no se acentúan. Por ejemplo, floro, sol, sal, red, luz. Sin embargo, en ciertos casos cuando dos monosílabos se escriben igual y tienen significados diferentes, uno de ellos se acentúa para diferenciarlo del otro. Este acento que se utiliza para diferenciar dos palabras se denomina acento diacrítico. Veamos algunos ejemplos. De Forma del verbo dar. Dile a ella que se lo dé a mi hermano. De Proposición Este coche es de mi padre. El Pronombre personal Él vino a la fiesta. El Artículo El avión aterrizó con retraso. Más Adverbio Él siempre quiere más. Más Conjunción adversativa Pedro Estudió mucho, Más no aprobó. Mi Pronombre personal Ese regalo es para mí. Mi Determinante posesivo Mi Mi coche se ha estropeado. C Forma del verbo saber. Yo lo sé porque nos lo dijo el profesor. C Forma imperativa del verbo ser. Sé honesto y di siempre la verdad. C Pronombre personal Mi vecino se cayó por la escalera. Sí Pronombre personal Juan Solo piensa en sí misma. Sí Adverbio Afirmativo Ella sí aprobó. Sí Condicional Si vienes conmigo, te invito a un helado. T Infusión Después de cenar, se tomó un té. T Pronombre personal Te lo cuento porque sé que eres discreta. Reto Tú Pronombre personal Tú Pareces preocupado con los estudios Tú Determinante posesivo Tu perro ha mordido a mi hijo Muy bien, entonces, ahora sabemos que según las reglas de acentuación, las palabras de una sola sílaba, o sea, las monosílabas, no llevan tilde. Tilde Sin embargo, para distinguir palabras que tienen la misma forma, algunas palabras llevan tilde diacrítica. Recuerda, esta tilde se utiliza para distinguir palabras que se escriben igual, pero tienen distinto significado. Es importante saber también que además del significado, la pronunciación dentro del enunciado también es ligeramente distinta. La forma sin tilde es átona, es decir, sin fuerza, mientras que la forma con tilde es tónica, es decir, con fuerza. No me gusta tu corte de cabello y no entiendo que te vistas de ese modo. A mí tampoco me gusta el tuyo, pero tú vístete como quieras, que yo vestiré como me dé la gana. Como puedes ver, hay dos situaciones en las cuales se usa el sí o el sí. Veamos un poco más de esto más adelante. El acento diacrítico, entonces, sirve para distinguir palabras monosílabas, que se escriben igual, pero tienen diferente significado. Veamos el caso de tú y tú. Tú adjetivo posesivo. Tu cuaderno está en el librero. Sí, sin tilde de adjetivo posesivo. Mi vida es muy divertida. Mi con tilde, de pronombre personal. Estas cartas son para mí. Más de conjunción adversativa, sin tilde. Te quiero más no me caso. Más con tilde, de adverbio de cantidad comparativo. Sirve más café. Hace más frío que ayer. Sé sin tilde, de pronombre reflexivo. Mi gato se baña por las tardes. Sé con tilde, del verbo ser o saber. Sé feliz en esta vida. Yo sé que me quieres. Veamos ahora la comparación entre mí y mi. Mi sin tilde. Se refiere a una posesión seguida por un sustantivo. Es decir, siempre antecede a una palabra y demuestra algo que me pertenece. Por ejemplo, ese es mi computador. ¿Quieres ver mi foto de perfil? Marcel es mi mamá. También se usa el mi sin tilde cuando se escribe la nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ese mi no lleva tilde. ¿Cuándo le ponemos a mi tilde? Se escribe con tilde cuando es pronombre personal. Por ejemplo, de mi para ti. Lo tengo delante de mí. Ese lado es para mí. Gracias. Un mensaje para ti de mí. Ahora veamos la comparación entre tu sin tilde y tu contilde. Tu sin tilde es un adjetivo posesivo. Se escribe sin acento. Se utiliza para hacer referencia a que algo es propiedad o es propio de una persona. Por ejemplo, tu casa es muy linda. Necesito tu uniforme mañana. ¿Me prestas tu teléfono? Tú con tilde. Tú es un pronombre personal. Se escribe acentuado. Lo usamos cuando queremos indicar a la persona con la que hablamos. Por ejemplo, tú tienes un gran sentido del humor. Por ejemplo, iremos tú y yo en mi carro. ¿Tú quieres casarte conmigo? O, ¿tú eres mi mami? El sin tilde y el contilde. El sin tilde es un artículo, tal como la, los o las. Por ejemplo, estoy buscando el correo que me mandaste. El cliente se sintió satisfecho. El contilde. Es un pronombre que se utiliza cuando se hace referencia a alguien. Por ejemplo, él paga las facturas los viernes. Él es mi hermano. Si ves ese hombre que está allá, él es mi amor platónico. Si sin tilde y si contilde. Si sin tilde se escribe cuando es condicional. Si vienes te lo digo. Si no, no. Si no sabe nada. Sin tilde también se usa cuando se refiere a una nota musical. Por ejemplo, cuando canta no alcanza la nota si bemol. Si contilde. Lo usamos cuando es adverbio de afirmación. Si, ya vi esa película. Si, te amo. También lo usamos cuando es pronombre personal reflexivo. Hablaba para sí mismo. Cuando es el sustantivo que expresa aprobación. Cuando Sara y Julián se casaron, se dieron el sí. Ahora te toca a ti. Completa con las palabras del paréntesis para dar sentido a cada una de estas oraciones. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuándo, cómo, quién? ¿Cuántas? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Para qué? ¿Cuáles? ¿A dónde? ¿De dónde? Estas reglas ortográficas sobre la tilde diacrítica te ayudarán a acentuar correctamente los interrogativos y los exclamativos. La tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos. Las palabras que, cual, quién, cuánto, cuándo, cómo, dónde llevan tilde diacrítica si introducen oraciones interrogativas o exclamativas tanto en construcción directa como indirecta. Observa los ejemplos siguientes. Oraciones interrogativas. Construcción directa. ¿Quién viene? Y en construcción indirecta, dime, ¿quién viene? Oraciones exclamativas. Construcción directa. ¿Qué guapa está? Construcción indirecta. Mira, qué guapa está Lucía. Las formas interrogativas y exclamativas. En las formas, quién, quiénes, cuál y cuáles, cuyo valor es persona, tenemos estos ejemplos. ¿Quiénes ya han firmado el contrato? ¿Cuál de los hombres es Jorge? En las formas, qué, cuál y cuáles, cuyo valor es una cosa, tenemos por ejemplo. ¿Qué te ha dicho Laura? ¿Cuál de los dos caminos prefieres? En las formas, qué, cuál y cuáles, referidos a persona o cosa, podemos decir. ¿Qué lío se ha armado? ¿En cuál calle doblaste? En la forma, dónde, con el valor del lugar, podemos decir. ¿Dónde queda el museo? En la forma, cuándo, del valor tiempo, podemos decir. ¿Cuándo tendremos los resultados? En la forma, cuánto, de valor cantidad. Podemos decir. ¿Cuánto cuesta cada vuelta? En la forma, cuánto, cuántos, cuánta, cuántas. De cantidad, podemos decir. ¿Cuántas ventanas tiene la sala? Y en la forma, cómo, de modo, podemos decir. ¿Cómo te va? Ahora, juguemos un poco. ¿Cómo queda la frase con el interrogativo correcto? De los países hispanohablantes, más te gusta. ¿Cómo queda la frase con el interrogativo correcto? ¿Queda Machu Picchu? ¿Cómo queda la frase con el interrogativo correcto? ¿Niños hay en el parque? Siete. Recuerda, acá te dejo un cuadro resumen. Algunos monosílabos se tildan para diferenciarlos de otros que se escriben igual, pero que tienen diferente significado. Esta tilde se llama diacrítica. Aprende los monosílabos con tilde y los monosílabos sin tilde. Son ocho, lo harás excelente. Y la tarea, completa la ficha sobre la tilde diacrítica. Súbela al CIE web guardándola así. Apellido coma nombre guión td de tilde diacrítica. Lo harás excelente. Súbela al CIE web guardándola así.